Sal y a usted, toma un camino, horas después te guardan el sitio, tus propios espismos Van a llevar, los días a baños, deben estar, echando nunca a los mismos de siempre Y se apanteó, y nadie estrepiente, lejos ser yo, total de casinos, el reloj de misiles Y pasa otra vez, te tiemblan las manos, y vas a correr, y si eres parado, o vas demasiado Alberto cantó a la guitarra Y si nunca hay nada, no hay nada de malo, se cose, se canta, se aguanta en los palos Y entiendes a todos los que acaban calvario, lo poco que puedas llevarte a los labios Quería saber que se siente este lado, pues cierras los ojos y ves demasiado Tú no eres por dar, aunque nadie te pida, a todos nos pasa una vez en la vida Y el beso es tercero, a prueba de balas, las almas que brillan son almas muy caras Y aceptas con gusto, ahí termina el problema Que a todos ya estoy, en vez de una cena, no vuelva a perderte jamás